Tan acostumbrado siempre así Pero es que conmigo no es así Te llevo más si quieres al espacio Más despacio Sé de antes del 2000 Put the name on me I'm so sorry, pero estoy así I want to fly A los nombres trae que me desencarla la lenta Lenta I want to fly A los nombres trae que me desencarla la lenta Lenta Oh, 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 oh Sincarla la lenta Lenta Oh, 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 oh Sincarla la lenta Lenta Te luces Con esos ojos que brillan como luces Esa carita de la piel que me desencarla la lenta Lenta Más despacio Pero más despacio Ven aquí, te quiero estar Me guamo todo Te metes y cajitas Wow 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 Ven aquí, te quiero esperar Te mando repetir Me gusta quitar la lenta Wow Wow Oh, oh, oh No me va a que a los nombres trae que me desencarla la lenta 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 I want to cry A los nombres trae que me desencarla la lenta 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 Y que me desencarla la lenta Lenta I want to cry A los nombres trae que me desencarla la lenta 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 Oh, oh, oh Senta, ma de la lenta Lenta Oh, oh, oh Senta, ma de la lenta Lenta